Hay alguien aquí que está siendo tocado por el sanador Hay alguien allí que se está levantando de su depresión Hay una mujer que ha soñado a sus hijos en casa otra vez Y esta vez te será porque ese también es el sueño de Dios Un ritmo ya sé Y el que no caminaba ya empieza a correr el cáncer se va Y el que antes cobraba ya empieza a gritar A un lado se va a la muerte hasta el mundo Y este día de destrucción Bien, aleluya Sueño de Dios Por el sueño de Dios Sueño de Dios Por el sueño de Dios Y el que te da la tierra Ahora tiene mucho Y el que todo deseo se apunta por el sueño de Dios Y el que antes cobraba ya empieza a gritar el cáncer se va a la muerte hasta el sueño de Dios Y el que antes cobraba ya empieza a gritar el cáncer se va a la muerte hasta el sueño de Dios Y el que antes cobraba ya empieza a gritar el cáncer se va a la muerte hasta el sueño de Dios Y el que antes cobraba ya empieza a gritar el cáncer se va a la muerte hasta el sueño de Dios Y el que antes cobraba ya empieza a gritar el cáncer se va a la muerte hasta el sueño de Dios Y el que antes cobraba ya empieza a gritar el cáncer se va a la muerte hasta el sueño de Dios ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!